Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina Goya. Hoy tenemos para ustedes una receta muy especial, quesadilla spicy con pollo asado y quesos. Esta ocasión estoy utilizando la salsa chipotle, que Goya tiene esta gran variedad de productos mexicanos y me fascina porque es un saborcito bien picantito que a ustedes les va a encantar. Estoy utilizando la plantilla de tacos suave y en esta ocasión vamos a colocarle en la parte del fondo la salsa chipotle. En esta ocasión estoy utilizando bien poquita porque realmente pica mucho, pero esto es al gusto. Hay personas que lo toleran más, otros un poquito menos, pero en esta ocasión es más que suficiente. Luego voy a estar utilizando el pollo. Estoy utilizando un pollito asado, desmenuzado. Luego vamos a colocarlo en una sartén. En esta ocasión estoy utilizando una sartén de hierro que tiene las líneas de parrilla porque siempre me gusta darle ese toquecito a las plantillas de las líneas bronceadas. Añado queso cheddar, pueden utilizar el Monterrey Jack, los quesos que a ustedes les gusten. Y también le voy añadiendo queso mozzarella. Me gusta utilizar la variedad de quesos en mi quesadilla. Vieron como ya está calentándose la plantilla y poco a poco se va a ir derritiendo el queso. Ahora volvemos a colocar la salsita chipotle en la otra plantilla. Y colocamos sobre el relleno de los quesos. Presionamos. Y dejamos que se derrita hasta el centro. Ya está derretido el queso en la quesadilla y este es el momento en que la volteamos. Y estas son las líneas que me encantan porque aparte de que se ve muy apetitoso, muy atractivo a la vista, también le da esa textura crujiente a la quesadilla. Así que lo tostamos por la otra parte y luego retiramos de la sartén y cortamos en distintas piezas en triángulo y lo servimos rápido. Aquí pueden apreciar nuestra quesadilla spicy de pollo asado con quesos y salsa chipotle. Más detalles de esta y otras recetas las puedes conseguir en goya.pr.com y en nuestras redes sociales. Espero que lo disfruten y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!